Bueno, aquí vamos. Adiós, adiós. Un tranquillo, Jorge. ¡Ay, hey, hey! ¡Ay, hey, hey! ¡Ay, hey, hey! El viaje de los Muppets. Una vida para Katia, para que se los pueda ir. Katia, que es mi amor. Una imperial para Katia. Dejeme, ññón. Que se siente, claro, no quiero ir. ¡Algo, eh, buen! ¡Viva Ziquirre! ¡Viva los goales!